Hacer un pequeño video de Huixpozla, Estado de México. Es un pueblito, está bonito. Vamos a ver el parque, luego está el palacio. Ahí está el nombre de Huixpozla. Aquí está la iglesia de Huixpozla. Mira, qué bonito lugar. Amén. Dale, Señor, que descanse en paz. Descansen en paz. Que el alma de todos nuestros pies y el discurso, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Amén. Que el alma de todos estándar de Dios, acompanyándolo. que hermoso jardín con mucho pasto verde verde huisposla estado de México te olvidaré te olvidaré por esta cruz que no te miento aquí parece que está la escuela vamos a ver una papelería un gimnasio una escuela Narciso G Primaria miren centro de huisposla miren que bonito está nada que sepan nada que sepan y ese que está ahí es el palacio aunque no tiene ni nombre ni nada pero es el palacio ahí están las patrullas las patrullas las patrullas y el palacio es el palacio la patrullas y el palacio el palacio municipal en la verdad y se alcanza a ver la bandera y este es el aspa de la otra bandera y esos son los camiones que van para zumpango estado de méxico sé que te acordarás sé que te acordarás ahí viene el otro camión que va para donde vas de cámaras 5 de mayo autopista y así es el centro de huispostla estado de méxico y aquí tenemos a 23 revolucionarios hidalgo morelos zapata y es alguien será el otro 1.810 para aquellos que los reconozcan estos dos se me parecen iguales no de la diferencia de ellos estos dos si son diferentes los bigotes los bigotes Gracias.